Instituyeron en esta semana, entre el 21 y el 27 de agosto, como la semana de lucha contra la muerte súbita, para concientizar e incentivar a la población a capacitarse en reanimación cardiopulmular básica, lo que conocemos como RCP, y también a realizar las consultas de vidas. Florencia, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho Armarelli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bien, muy bien. Acá en el hospital trabajando. Muchas gracias por la atención. Entonces, bueno, ¿cómo vive una cardióloga una semana como esta, que al parecer se le ha dado tanta relevancia, ¿no? En el marco de la actividad que ustedes realizan. Y bueno, la muerte súbita es algo que nos preocupa mucho a los cardiólogos. Vos quizás te voy a dar dos o tres números nada más, ¿no? Te voy a enloquecer con estadísticas, pero en la Argentina se mueren 40.000 personas por año, por muerte súbita, y en el mundo 3.000.000 por año, es decir, una muerte súbita por minuto hay. Así que imagínate lo importante que es esto. Tenemos que saber a qué le llamamos muerte súbita. Claro. ¿Qué es? ¿No? Es una muerte totalmente inesperada, se llama la muerte inesperada, cuando dentro del comienzo de los síntomas, en una hora. Y que la persona, de una persona sana, o aparentemente sana, o que si tenía alguna enfermedad, no se esperaba que se muera en ese momento. Ok. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo. No hay forma de preverla de ninguna manera, digo, no hay ningún síntoma previo que me pueda a mí estar alertando acerca de la posibilidad de que esto pueda llegar a suceder. A veces sí, a veces no. Ok. Te explico lo siguiente. Te quiero hacer las dos grandes. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene una enfermedad terminal como un cáncer y fallece, eso no es una muerte súbita, porque eso es una muerte esperable, que se sabe que en algún momento iba a pasar. Ok. La muerte súbita es una persona que está bien, que está caminando, que está en la casa, que está durmiendo, y de repente se muere. Muchos tienen síntomas dentro de la hora. ¿Qué síntomas pueden ser? Falta de aire, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, pero no le da tiempo a consultar, porque en ese día se muere. Entiendo. De esa gente, de esa gente, la que se muere súbitamente, se comprobó que más o menos el 50% ya venía teniendo síntomas hace unos meses que no les dio importancia. Ahí va, ahí va. Pero puede ser que no tengas síntomas, ¿eh? Puede ser que no tengas síntomas y tengas la muerte súbita. Bueno, pero un 50% tuvo algún indicio previamente y no hizo la consulta pertinente. Algún indicio y no hizo la consulta pertinente. El 80% de las muertes súbitas, por eso es tan importante concientizar a la población, se da en el ámbito extrahospitalario. Es decir, se da en el lugar de trabajo, se da en la casa, se da en el club, se da en la plaza. Ok. Por eso es muy importante que la gente sepa RCP, porque no se necesita ni tener ningún tipo de conocimiento, no se necesita ser ni médico ni científico, ni siquiera haber ido a la escuela. Se necesitan nuestras dos manos, nada más y nada menos. Cuando se produce la muerte súbita, si la persona no recibe atención de RCP en los primeros cuatro minutos, es muy poco probable que sobreviva. Y si no recibe atención dentro de los diez minutos, a menos que sea un niño o que sea un ahogado, que está con hipotermia, no hay forma de resucitarlo. Por eso es muy importante que todos, todos nos demos cuenta cuando alguien hace un paro, llamar a la ambulancia y empezar a hacer masaje. Masaje, 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 masaje. Poner las dos manos una arriba de la otra, arriba el esternón y empezar a comprimir. Eso es lo que salva la vida. Me da la impresión de que en el último tiempo hay más conciencia sobre esto, ¿no? Como que el RCP, esta reanimación cardiopulmular básica, es como que cada vez aparece más dentro de la sociedad. Gente que por ahí hace un tiempo atrás no lo consideraba, que dice, lo voy a hacer al curso, me parece que es una información valiosa, la Cruz Roja en ese sentido aporta mucho. ¿Es una sensación solo mía o efectivamente sucede así que hay cada vez más conciencia en relación a este tema? No, no, no. Gracias a Dios hay cada vez más conciencia porque de la parte médica estamos concientizando y tenemos efectores intermediarios, como por ejemplo la Cruz Roja que hace excelente su trabajo y que hace cursos y que fomenta y que fomenta y que fomenta. Así que por eso es muy muy importante, ya te digo, porque si la persona no recibe masaje cardíaco dentro de los primeros cuatro minutos y ni hablar dentro de los primeros diez minutos, no hay forma de que esa persona pueda salir del paro cardíaco. Ok, con Floricia Zacarías, estamos hablando cardióloga de nuestra ciudad por esta semana que se ha definido como semana de lucha contra la muerte súbita, una decisión de la Fundación Cardiológica Argentina, de la Sociedad Argentina de Cardiología. Las consultas, para redondear un poco la idea, las consultas tienen que ser periódicas anuales, dos anuales, una cada dos años, ¿qué es lo que se recomienda como para sostener un control medianamente prudente en este sentido? Se recomienda, depende de la edad, depende de la edad de la persona. En menores de cuarenta años se puede hacer cada dos o tres años, en mayores de cuarenta, ya es una vez por año ir al cardiólogo y en base a los factores de riesgo que tenga, vamos a suponer si fuma, si es obeso, si es diabético, si no hace actividad física, depende de eso, el cardiólogo va a decidir si va a ser cada seis meses, cada un año, se va viviendo. Es muy importante controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Muy importante. Y si voy a hacer alguna actividad física extra, por ejemplo, en el verano me quiere ir a algún lugar, previamente me conviene hacer un chequeo. Y sí, 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 electo y depende de la actividad que quieras hacer, me decís, me voy a escalar el chaltén, qué sé yo, bueno, hacerte una acometría, hacerte cosas más importantes. Ok, perfecto. Esto acá en Necochá se puede hacer perfectamente, te consultan a vos o cualquier otro cardiólogo y se hace. Exactamente. Todos los cardiólogos hacemos esos chequeos básicos, así que no hay problema acá. Siempre está bueno primero con el médico de cabecera, ¿no? Y que el médico de cabecera derive. Obvio, exactamente. Uno tiene que tener su médico clínico, que es el que dirige. El médico clínico, como yo digo, es el que dirige la orquesta. Y después los especialistas tocamos diferentes instrumentos. Excelente, buenísimo. Florencia, muchísimas gracias por esta charla, te dejamos seguir trabajando. Y bueno, pero es importante concientizar acerca de este tema, que se sepa cada vez. Exacto. Bueno. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por difundirnos. No, por favor, a vos por atendernos. Un abrazo. Así pasó Florencia Zacarías, cardióloga de nuestra ciudad, hablando un poco acerca de esta semana de la lucha contra la muerte súbita. Tiene la intención de concientizar e incentivar a la población a capacitarse en reanimación cardiopurmular básica. La Cruz Roja de Necochea trabaja muy bien en ese sentido. Da cursos todo el tiempo. Lo hemos estado comentando con Bianca Steffen. Acá, tanto en Ramechino como en Segundos, y en la programación de Cados Radio, es un tema que aparece muy seguido. También el recordatorio de realizar las consultas médicas pertinentes, porque como habrán escuchado, es un tema serio al que hay que tener en consideración. Gracias. Gracias.